Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Brawlers TV En el vídeo de hoy vais a flipar con lo que os voy a enseñar Porque por fin llega algo que estábamos todos y todas deseosos y deseosas de que llegase Y es que ya está aquí el nuevo mapa del volcán Ya dejó de ser solo una ilusión, ahora ya es real, ya podemos jugar en él Y hoy haremos partidas en ese nuevo mapa del volcán Vais a alucinar porque es muchísimo mejor de lo que nos esperábamos Ya veréis como si, antes de nada deciros que esto es una beta, es la beta, vale Vamos a probar una beta, todavía no está operativo en el juego el nuevo mapa del volcán Como podéis ver aquí pues hay cosas muy locas, como que pone que tengo 1150 copas No es cierto, vale, que estoy en Liga 4 no es cierto, no tengo a Max a nivel 15 tampoco Ni tengo toda esa millonada de gemas, dinero y demás, esto es la beta Quiere decir que vosotros y vosotras vais a ver ahora el mapa del volcán Pero todavía no está operativo en el juego, no lo vais a poder jugar Esto es solo una beta para probar a ver si hay errores Y para que nosotros y nosotras, los creadores y creadoras de contenido Podamos enseñaros este nuevo mapa Vamos a flipar, hay cosas importantes que hay que saber Y las vamos a ver ya de ya Así que gente, voy a jugar con Max O sea, no importan las partidas porque lo que vamos a hacer es Sinceramente recorrernos el mapa e ir viendo lo que hay Porque vais a alucinar, así que venga, vamos a entrar esta partida con Max Por ejemplo, porque es un poquito rápido, tiene el dash, entonces nos puede ayudar Después lo jugaremos con Nyx y ya veréis por qué, porque tengo un objeto preparado Aquí tenemos ya el mapa A mí me parece que es un poquito más pequeño que el que teníamos antes Ya he visto solo esto, ya me parece brutal Pero es que vais a alucinar, porque es que es exactamente igual que como nos lo presentaban De verdad, aquí tenemos con su yerbita Me parece que está brutal los gráficos, brutalísimos Vamos a ir poco a poco, hay muchas cosas que contar, muchas cosas que ver Y es que es emoción infinita, os lo juro que vais a alucinar Bien, voy a coger un par de armas por tener algo Pero lo que importa es todo el gráfico de este nuevo mapa A ver, lo más importante, lo que estábamos todos deseando Era esta cosa de la lava Esto es un río de lava Y tiene tres fases Esta, que no nos hace daño, podemos pasar por ella sin ningún problema Ahora empieza a luminosearse A fosforester, quiero decir, empieza a verse rojo, rojo Y ahora sí que hay lava, ahora sí que nos hace Acabo de justo pasar cuando no había lava, de verdad Repetimos, aquí no hay lava Aquí empieza a decir, cuidado que hago daño Y ahí lo estáis viendo, me estoy comiendo un daño atroz Por estar en el fuego de esta... Por estar en la lava de este río de lava Podéis flipar el daño que hace Eh... bueno, pues veis, podemos pasar Pero siempre cuando empiece este colorcito rojo Y empiece ya la lava, te quema, te churrumusca Y te escamochina Venga, me voy a matar a este Y me voy a poner, me voy a curar Y como veis, viene súper rápido el fuego Pero vamos a ir poquito a poco Vamos a jugar varias partidas porque hay mucho, mucho que enseñar Como veis, los gráficos me parecen increíbles ¡Pah! Lo siento Eh... están muy, muy chulos Y yo creo que... es que ya quedamos muy pocos Es que hay tantas cosas que contar... bueno Vamos, voy a pasar por aquí en plan... Sin que veáis... bueno, ya lo habéis visto Es que esto, esto de la lava O sea, es que podéis flipar, gentes O sea, podéis flipar Estos son pequeños volcanes que sueltan lava Cada X tiempo, ahí veis, fuego O sea, saltan... sueltan bolas de fuego Bolas de fuego en medio del mapa O sea, es que es una locura Ya veréis Venga, nos bajamos a esta... ¡Ah! ¡Pum! Ahí está Shelly Y vamos a por otra partida Hemos estado en una zona muy pequeñita Vamos a hacer muchas partidas Para que veáis todo, todo, todo el mapa Venga, vamos a por otra súper rápido Venga, ahora aparecemos en otro lado del mapa Hemos visto la zona de abajo a la derecha Me voy a ir un poquito a la zona de abajo a la izquierda Cosas importantísimas Y molongas que tiene este mapa Lo primero, ya lo hemos visto La lava, el río de lava Puedes pasar cuando está en marrón Pero cuando se ilumina Cuando está en rojo Hace muchísimo daño Porque es lava ¡Perfecto! Otra cosa súper molonga Es las bolitas que acabáis de ver De fuego Que flipas Estos pequeños volcanes Que están repartidos por el mapa Y mirad Me voy a quedar ahí ¡Pam! Me da Porque es una bola de fuego Y me sigue haciendo daño Como si fuese fuego Estos son Dos de las cosas más interesantes Y más molongas Que tiene el mapa Pero es que hay tres Ahora os voy a enseñar La... No, la tercera la vamos a ver En otra partida Yo quiero que veáis Es que de verdad O sea No puedo No sé si Es que es alucinante Os juro que esto va a cambiar por completo Eh... Zoba O sea Me parece que va a ser Súper, súper loco Jugar partidas aquí Daros cuenta que tenemos la lava O sea Es un río de lava Que engloba todo el mapa Tenemos estos pequeños volcanes Que nos están escupiendo fuego Cada X tiempo Bolas de fuego Tenemos cuatro volcanes De este tipo Mirad A ver si me da tiempo a ir Uno es este Que es así chiquitito Después está en el medio Otro más grande Eh... A ver dónde voy por aquí Venga me voy por el fuego Igualmente Si total Aquí está Mirad Aquí hay este O sea es que hay Es que en total hay cuatro ¡Ah! Ya nos viene el fuego No pasa nada No pasa nada El que acabamos de ver Este... Uy Uy Veis Es que esto Esto puede ser Muy muy loco Muy muy loco Yo es que creo que es una auténtica locura Y nos quedaría por ver Este de por aquí Corre Aquí hay otro O sea Si te das cuenta Está continuamente El mapa en fuego Es una auténtica locura De verdad que sí Es flipante 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 Bueno gente No importa aunque me mate Si es que muero O sea que me maten Si es que muero Porque ahora vamos a contaros La tercera cosa más alucinante De este mapa Vamos a ello Bueno me voy a poner En la parte de arriba Yo creo Ya hemos visto un poquito La zona de abajo Vamos a ir a la zona de arriba Voy a jugar otra vez Esta partida con Max Y luego me voy a poner a Nyx Para que no os de tiempo Yo creo que A ver rápidamente Otra vez todo el mapa Pero sobre todo para contaros Una cosa muy importante Con respecto a lo que os voy a contar Ahora Porque como ya hemos dicho Este mapa tiene tres cosas nuevas Novedosas Y que están brutales Lo primero El río de lava Es que no sé como describirlo Es una auténtica locura Lo segundo Esos pequeños volcanes Que tenemos por el mapa Que escupen bolas de fuego Que flipas Tienes que tener un cuidado Tremendísimo Y después gente Os voy a enseñar La tercera cosa Muy chula De este mapa Que como podéis ver aquí Tenemos como dos aguas Aquí está este agua azul Que sería como el río Los lagos Que tenemos siempre En todos los mapas Un lago normal Que no pasa nada O sea Es el agua Pero gente Que pasa con este agüita azul Que tenemos por aquí arriba Espera que llegue Que tardo lo mío Esto es un lago Un agua oscura Voy a ver si me hacen Un poquito más de daño Porque gente Que pasa en estas aguas Azul cristalino Lo pone ahí Estas aguas curan Flipas O sea Flipas Estas aguas curan Son aguas medicinales Son termas Que nos curan Yo me meto en el agua Y me está curando Me puedo mover Y me sigue curando Ahora lo que voy a hacer Va a ser escaparme Porque me viene el fuego Tenemos varias repartidas Por todo el mapa Son las que tienen Agua azul clarito Mira voy a dejar Que me dé aquí el fuego Es que es flipáis O sea Me como aquí fuego Venga si duque Mira Pa Ala A ver voy a coger Un poquito más de Me voy a hacer un poquito más de daño Con la lava Con el fuego Con el río Con todo Aquí veis Me están quitando Me meto en estas aguas Azules claritas Además aparece ahí El logo que tenemos ahí De la cura El más Y ahí está Y yo me puedo mover Por el agua Me puedo mover Y me está curando No tengo que quedarme quieto Como pues la activa de Queen Por decirlo de alguna manera Para saber a lo que me refiero Sin embargo Si yo me meto en este agua Me voy a quedar sin nada En este agua No me cura Vale Solo cura las que son como termas Aguas medicinales Estas aguas azules claritas Brutales Que nos curan Estando quietos Estando en movimiento Nos curan siempre Pero ahora llega una parte muy importante Voy a matar a este Bruce Y vamos a jugar otra partida con Nyx Porque hay algo referente A estas aguas medicinales Que os quiero enseñar Con Ah mira me mató Bruce Con Nyx Vale Una cosa muy importante Venga vamos a ello Nos vamos a esta partidita con Nyx Me voy a poner por aquí arriba Que todavía no hemos ido En esta partida Os voy a explicar Una cosa muy importante De que hablamos antes De las aguas medicinales Y luego en la siguiente partida Hacemos un recorrido Enterito por todo el mapa Si nos deja el fuego Porque tengo que decir Que es más pequeño Y yo creo que el fuego Se cierra muchísimo Muchísimo antes Cosa muy importante Gente Sobre las aguas medicinales Que son esas claritas Que he repetido y repetiré Y que se ve claramente Cuáles son Voy a dejar que me haga daño Aquí la lava O estas bolas de fuego Que os juro Que es que es que este Este juego O sea Este mapa Perdón Lo vamos a flipar Va a ser super destroyer Vamos a estar On fire Jugando a este mapa Puede ser muy muy loco Bueno gentes Lo que os voy a contar Con respeto A estos A estas termas A estas aguas medicinales A estas cosas que nos curan Es que Si tenemos Equipada Equipados Las sandalias sagradas No nos curan Gente Fijaos Tengo con Nyx Sandalias sagradas Como veis puedo atacar Estando en el agua Pero No me curan Las aguas medicinales Solo curan Cuando se acaba El efecto De sandalias sagradas Entonces Me voy a salir de aquí Que ya me viene el fuego Vamos a ir a por otras aguas termales Un poco más en el medio De la partida Mira por aquí hay unas Entonces Si yo tengo Sandalias sagradas Paso por encima del agua No me curo Con sandalias sagradas Uno no se cura Excepto Obviamente Que se te acaba el efecto De sandalias sagradas Y entonces cuando te hundes al agua Cuando ya no puedes atacar Cuando tienes las armas bloqueadas Como pasa ahora Me empiezo a curar Algo muy importante Porque esto cambia la dinámica de juego Porque ahora Mucha gente se quitará Las sandalias sagradas Porque si no No te curas En estas cositas termales Que considero Que están muy guay Y que van a revolucionar Las partidas Por completo Entonces gente Importante Con sandalias sagradas No nos curamos Excepto que Se nos acaben Las sandalias sagradas Y que nos metamos De verdad Dentro Dentro del agua Solo curan Estas aves medicinales Medicinales Solo curan Si estamos realmente dentro No vale que estemos Por fuera Bueno Yo creo que he dicho Estas tres cosas Súper importantes Es que es una locura Se cierra aquí el mapa Con el fuego Te siguen sacando las bombas Esto es muy loco De verdad Que vamos a disfrutar Muchísimo Venga Vamos a terminar Es que mira Es que es loquísimo No tengo palabras Para describir Lo emocionante Que es jugar en esto Y esto que es la beta Y vais 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 A flipar Venga Acabamos con esto Y vamos a enseñar Una partidita Intentaremos recorrer Ahora todo el mapa Todo el mapa Rapidito con Nyx Para ver cada detalle Y demás Venga Vamos ahora A recorrer el mapa Venga Nos ponemos en la puntita De arriba de todo Para intentar hacer así Un circulito Y ir viendo los detalles Lo que pasa Que digo Que yo creo que este mapa Es más pequeño El fuego llega antes Y me crea Un cierta angustia No poder enseñaros Todo el mapa Todos los detalles Que tiene Que como hemos visto Anteriormente Es decir Hace meses Estaban preciosos Y es que Lo han hecho Que flipáis O sea Flipáis Todo lo que habíamos visto Está O sea Yo estoy alucinando Venga Pues vamos a dar un paseito Por aquí Estamos en esta zona Ya vemos que Las termas Están bastante Distribuidas por el mapa Por aquí tenemos pues Como la salida De este parque volcánico Estas aguas Que como digo No hacen nada Vale Las aguas azules Oscuras No curan Bien Venimos por aquí Cositas así La decoración Mola muchísimo Es que no puedo decir otra cosa Mirad que máscaras más guays Y yo lo que quería enseñaros Gente es que quería venir por aquí Porque aquí está Esa skin de Joy Que nos habían desvelado Cuando nos enseñaron El mapa Del volcán Pero que no sabíamos Lo que era Decíamos Es un nuevo personaje Puede ser una nueva skin Que sería Que sería Que sería Pues ahora ya lo sabemos Es esa skin De Pirata Joy Que ya tenemos disponible En el juego Así que Ahora ya sabemos Pues ahí estaba Y está Este Zack Aquí escupiendo agua Que como veis No me curo Porque todavía puedo disparar En el momento En el que se me caben Las sandalias sagradas Triqui tri Me estoy curando Perfecto Bueno tenemos esto por aquí Zonita de Hay bastante Hay hierba O sea creo que El mapa Está muy bien hecho Muy muy bien hecho Y sobre todo El temita de la lava Yo creo que es Lo que más juego Nos va a dar Y yo creo yo Creo yo Creo yo Que ese replente de fuego Va a estar ahora mismo On fire En nuestros objetos Porque Se viene Se viene mucho fuego En este mapa Bueno no me da tiempo Enseñaros el lado derecho Vamos a ir poco a poco Venga acabamos esta partida Y os enseño El lado derecho del mapa Porque ya digo Como veis Tengo que jugar 200 partidas Para poder enseñaros el mapa Porque el fuego Llega a nosotros En 3 segundos Muy bien Hemos ganado Venga vamos a ver Ahora la otra zona del mapa Venga nos ponemos Por aquí arriba Ya digo A mi la estética Del mapa Ya me gustaba Cuando la vimos En los dibujos Y en ese concept art Y a día de hoy Ahora Vista real Que podemos jugar Que podemos verla Y podemos estar dentro De este mapa De este parque volcánico Me parece que lo han hecho Brutal De verdad Que no tengo palabras Espero poder Transmitiros Este ansia Esta increíble Experiencia de juego Con este nuevo mapa Porque de verdad Gente es que es Una auténtica locura Y esto que son Solo bots Y que hacen cosas Random Y sin nada Cuando empecemos Con partidas en equipo Esto va a ser Destrozadísimo Es que vamos a reventar El juego Segurísimo 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 Bueno por aquí Vemos una zona de picnic Vemos cosas que ya teníamos En el otro mapa Como estaba por aquí arriba A ver si llego ahora Estaba por aquí Bruce Que lo tenemos también En los mapas Aquí está Bruce Con lo de la medida Y demás Hay cosas que he usado De los mapas anteriores Lo cual está guay Pero han puesto Muchísimas cosas nuevas La verdad que Mola muchísimo Aquí tiendita de Refrescos Guachi Con cosas de asbo El suelo Con muchas toallas Con neveritas Me parece que está brutal Y por favor Me gustaría que dejaseis Un comentario Para saber que opináis Vosotros y vosotras De este mapa Ya digo Espero que con este vídeo Gente Os haya metido Las ganas de jugar En el mapa Porque de verdad Que es auténtico 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 Mola muchísimo El tema lava Bolas de fuego Y las termas estas Que te curan Creo que son Tres cosas Que han venido Que se acaban de poner Super super potentes En el juego Y que van a cambiar Nuestra dinámica De De como jugar Zoba Desde luego Yo estoy totalmente Convencida de que si Ya digo Que las anejas sagradas No tienen tanto No tienen tanto interés Ay que me da el fuego Me como todo al final No tienen tanto interés Ahora el repelente de fuego Va a estar muy potente Porque Poder ir por la lava Sin que te haga tanto daño Como hace Que hace una barbaridad De daño Os lo juro que si Creo que Zoba con este mapa Le ha dado Un giro casi Tres sesenta Al juego Nosotros que estábamos Esperando algo así La verdad Que os tengo que decir Que es una locura Jugar Tienes que estar Atento A mil historias Atenta a mil historias Porque es fuego 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 Y fuego Una auténtica Locura Bueno gente Ya para despedirnos Una última vuelta al mapa Así super rápido Solo deciros Que me encantaría Saber vuestra opinión Sobre este mapa Si tenéis ganas De que llegue Yo solo puedo decir Que todavía no sabemos Cuando va a llegar Ojalá que sea Prontísimo Porque de verdad Que este mapa Se sale Deseo de todo corazón Vuestros comentarios Espero que coincidáis Conmigo Y que solo Os den ganas De jugar A este mapa Una vez Ya habéis visto este vídeo Porque os juro Que es que Solo te Empiezas Y son de estas cosas Que no puedes parar Dices tú Vale Juego una partida No Tengo que jugar más A mi hace tiempo Que eso Con Zoba Pues a veces Jugabas un par de partidas Y ya está Y te cansabas Os juro que con este mapa Es que se viene una revolución Muy grande Muy grande Ha tardado mucho tiempo En hacerlo Zoba Doy la razón Es cierto Pero cuando lo ha hecho Lo ha hecho muy bien Yo considero que esto va a ser Una locura Pero os estáis fijando En el mapa O sea Es todo fuego Vas a tener que estar Escapando continuamente Porque aquí está Este volcán Y este volcán Mira, mira Uno, dos, tres, cuatro Y por aquí Cinco, seis O sea Es una auténtica locura Y está encima Rodeada de la lava Del río lava este Que para mi gusto Eh Yo creo Mira, mira, mira Pero que locura Yo creo que Dura mucho la lava O sea Hay un tiempo Bastante largo De lava Y muy corto De no lava Ahí va, ahí va Y ahora Lava Fuá Y es que te puedes Puedes jugar aquí Con mogollón de De combos Yo creo que también Guau, ahora que lo acabo de pensar También puede ser muy interesante El combo de De usar Lo de La bomba Bomba de helio No se llama bomba de helio Pero no me sale ahora Bombona de helio No, tanque Tanque, tanque de helio Porque Mira que bien Si usas tanque de helio Y un encima Alejas a los rivales Al fuego Puede ser Un locurón Bueno gentes De verdad Es una auténtica locura Este parque volcánico Como pone ahí Lo estamos probando En la meta Ha sido alucinante Y deseamos De todo corazón Que se venga Muy muy pronto Ya al juego Para poder disfrutar De él a tope Solo tengo que deciros Que para mi Me ha parecido auténtico Tal como nos lo habían presentado Hace meses Lo han conseguido Llevar al 100% En este 3D En este En este juego inmersivo Que te metes por completo Y que tienes que tener Muchísimo cuidado Y que solo te centras en eso De verdad Van a ser partidas Muy muy auténticas Y de verdad Me encantaría Que me dejaseis Vuestro comentario Si tenéis ganas De que llegue ya Si os gusta O si por el contrario No os convence mucho Y preferís el mapa normal Cosa que yo Ya os digo que no Porque estas partidas Van a ser casi siempre Casi siempre De infarto Y de dinamismo Y eso a mi Me resulta muy muy Guay Y sobre todo Muy loco Que es así un poco Pues la idea de este mapa Por favor comentarios Likes Y por supuestísimo Suscribirse al canal Porque como veis Aquí os traemos Toda la información La última información De Zoba Puesto que somos creadores oficiales De contenido Y tenéis aquí Toda la información De primera mano Y contándosla Todo lo mejor Que se puede contar Muchísimas gracias A todos y a todas Por haber estado Y por haberlo visto Y ya lo sabes Ya sabéis que si os gusta Zoba Brawlers TV Es tu canal ¡Suscríbete al canal!